El ISTEP realizó el cuarto trasplante renal con éxito, en lo que va del año en el Hospital de Especialidades en Puebla. Esta operación fue encabezada por el jefe de cirugía y trasplantólogo Carlos Garala Quintana y Jonathan Felipe Rojas, acompañado en todo momento de un grupo multidisciplinario del área médica, enfermería y servicios auxiliares. El experto Ahumar Itrejo detalló que el trasplante permitirá mejorar la calidad de vida de un joven de 29 años. Que se encontraba en diálisis desde el año 2021, tratamiento que si bien ayuda a extender el funcionamiento renal, mantiene a las personas con diversos limitantes sociales, laborales y personales. Por su parte, el cirujano Jonathan Felipe Rojas hizo énfasis en la importancia de donación altruista de órganos y tejidos, en este caso ocurrida en el Hospital General del Sur. Cabe mencionar que el pasado 2 de abril, el ISTEP realizó dos trasplantes renales en un promedio de 7 horas continuas, beneficiando a un hombre de 31 años de edad y a una mujer de 27, quienes estuvieron bajo observación de Juana Morales Monterrosas, nefróloga del organismo de los procedimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!